Música 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 Que me hace inspirar Música No importa madre A mi la distancia Que existe yo que voy a amar Mientras te cumplí Tú eres para mí El amor de mi vida Y con tu hermosura Me conquistarás Tú ya eres mi todo Tú ya eres mi aire A respirar El amor que te tengo A mi me hace inspirar Música 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 ¡Gracias!